Ayer fue tarde, toda la tarde, te esperaba, no venías, harto no venías, tú andabas haciendo doler las cosas, tú vendrías al huerto, y hace tanto huerto que te espero, la tarde se hizo noche, no me acuerdo dónde, y tuve miedo de andar, toda tu ausencia, solo, y fue la tarde de volver al olvido, y fue la hora de sandar tu cariño, y me hice noche en el huerto, y de entonces, que ando noche tu recuerdo, puedo decir febrero ahora, puedo mirar el infierno de la tarde, puedo pensar tu nombre ahora, y todo apenas me pone un temblor en las entrañas, como ves, con el tiempo, todo cambia, ayer fue tarde, toda la tarde, te esperaba, no venías, harto no venías, tú andabas haciendo doler las cosas, harto no ven Courtais, tú andabas,